¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Electoral. Ya lo saben, ya se los había anunciado, que estamos entrevistando también a los candidatos a la asamblea, a la presidente, presidenta, para conocer también su vida personal, de dónde salen, por qué les encanta la política y también sus propuestas electorales. Ya lo saben, por eso estamos aquí en otra Primera Cita Electoral. Quiero, antes de presentarle a mi invitado, decirles que se suscriban, que además sean parte de nuestras membresías. La de Primera Cita es 5,99 al mes, nada más, y la de Ingobernables 9,99 al mes. Así nos ayudan a Ingobernables a seguir con este trabajo y a seguir haciendo Primera Cita. Y ya les presento a mi invitado, que resulta que también estudió conmigo, jovencito, y ya quiere hacer el cambio por el país. Así que, ya les presento. Luis Franco Mendoza está conmigo, que me comentabas que tuvimos, ¿verdad?, una clase en donde estudiamos en la universidad. Y sí, me acuerdo de ti. Por supuesto, por tu tamaño, más que nada, porque llama muchísimo la atención. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte aquí en Primera Cita. No, estoy muy contento, Alondra, de compartir contigo. Yo, efectivamente, tuvimos una clase de ética, en la cual coincidimos. Tú estudiabas periodismo, yo estudiaba Derecho. Y hasta me acuerdo de ciertos contenidos. Veíamos sobre filosofía kantiana, etc. Tuvimos ensayos grupales. Entonces, desde ahí me acordé. Luego pasó el tiempo, te hiciste un poco mediática y dices, ¡Ah, esta fue la compañera con la que compartí clases! ¿Cuántos estudiantes o cuántos amigos se nos habrán quedado también por ahí, que ahora están diciendo, ¡Ay, mira! Ahí están, claro, los compañeros de cursos. Claro, que estén diciendo en este momento, ¡Mira, yo estudié! Y ahora me imagino que te están viendo cuando vean Primera Cita y digan, ¡Mira, ahí está mi compañero de clase! La primera pregunta, siempre varío, nunca comienzo igual. Y ahora que estás hablando de ética, creo que por ahí deberíamos empezar. ¿Qué tan importante? Porque tú eres abogado. Y me dicen que acabas de graduarte de un PhD, ¿no? ¿PhD en qué? En Filosofía del Derecho. Mira, o sea, lo importante que es para todas las carreras, para todas las profesiones, es la ética, ¿verdad? O sea, si bien es una clase que nos dieron una materia así, como básica, pero ¿qué tan importante, sobre todo para ti, Luis, es la ética en tu trabajo y en la política en general? Sí, efectivamente. La ética es una rama propiamente de los individuos, en la cual comparan o de la cual se ajustan a ciertos criterios de lo que debe de ser o lo que pueden hacer. Pero más precisamente, la deontología es justamente la rama ya de las profesiones, porque cada profesión tiene sus especificidades técnicas en cuanto a lo que se debe de hacer. Entonces, es muy importante para el periodista, para el abogado, para incluso el legislador, tener códigos de ética, códigos deontológicos sobre los cuales no se puede sobrepasar y sobre los cuales hay que ceñirse para tener coherencia y para poder decir que es una persona, una mujer, un hombre, éticamente responsable. Creo yo que en este país hace falta mucho de ética, de deontología, entender que hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar y a partir de allí construir un argumento democrático o construir o hacer política de una forma diferente. Claro. ¿Y cómo crees? ¿Por qué crees que se ha perdido? En algún momento sí se tuvo Ecuador, los políticos tuvieron estos códigos deontológicos o por qué crees que ya no se piensa de esa forma. Yo creo que es un poco el tema de la flexibilización, del modernismo, hay un cierto relativismo en materia ética que se puede ver en los discursos académicos o en los discursos en la sociedad. Sí se ha dejado de un lado la materia ética también en su estudio, en su estudio formal, sí, totalmente, en los pensum. Entonces creo yo que hay que mostrarse, o específicamente desde mi candidatura, trato de mostrarme un poco diferente. Podría decirse old school, no quisiera utilizar, pero en realidad lo old empieza a ser nuevo, un poco renovador en ese sentido y creería yo que es importante también este giro y este cambio. Luis, tú eres candidato a la asamblea. Sí, a la asamblea por el Distrito 3, Movimiento Revolución Ciudadana. Movimiento Revolución Ciudadana. Y tú tienes 32 años, igual que yo, 32. Y a mí me asombra cuando entrevisto, normalmente entrevistamos a políticos ya que tienen su carrera, ya que tienen su paso también por la política, pero últimamente he entrevistado a sí mismo para primera cita electoral a muchísimos jóvenes que quieren estar en la política, que quieren llegar a la asamblea. ¿Y por qué me asombro? Precisamente por eso. Porque ya he visto a mucha gente que ya ha tenido mucho paso por la política y los jóvenes siempre dicen, no, los jóvenes no quieren estar en la política, los jóvenes no quieren hacer parte de la política. Sin embargo, lo estoy viendo. En tu caso, tan joven, y además sé que tienes a un padre que también ha estado en la política y que la familia, tal vez tú, ya has estado en la política. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué tú decides, voy a la asamblea? Sí, bueno, yo principalmente provengo de la academia. Yo estuve cerca de cuatro años estudiando en Italia, mi doctorado. A partir de allí estaba muy concentrado en mis materias, en mi desarrollo científico, pero también me quedaba un cierto sentimiento de qué es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Entonces, creería yo que siempre estuvo en mí esa conciencia social, esa conciencia ética, y a partir de allí, cuando regresé a Ecuador, se dio esta oportunidad. Conversé con el expresidente Correa, él apoya mucho a la juventud, a las nuevas ideas, y creo que tuvimos un buen intercambio de ideas. Y a partir de allí, con esta oportunidad, completé esa, digamos, esa dimensión de mi vida que me faltaba todavía. No solamente la ciencia, no solamente el conocimiento, no solamente la academia, sino también la responsabilidad política, también un poco restribuir a la sociedad lo que uno tiene que dar. Mientras estabas allá en Italia, ¿cuatro años estuviste allá? Aproximadamente. ¿Desde qué año? Desde el 2019 hasta el 2022. Ya, los peores años, o sea, los peores años, bueno, para el mundo, digamos, porque 2020 fue desastroso. Creo que todos tratamos de olvidar ese año. Pero también para Ecuador, desde el 2019, o desde antes un poco, desde el 2019 para acá, ha habido cosas terribles, situaciones que dan dolor. ¿Cómo lo veías tú desde allá, desde Italia? Bueno, fue una situación difícil, fue una situación, un doctorado pandémico, que prácticamente hice todo el 2020 en encierros, etc. Entonces, yo estaba muy pendiente de la situación política y económica del Ecuador, la situación social, de la pandemia justamente, los problemas que tuvimos en los hospitales, la falta de recursos que se dio, se prefirió pagar deuda a pagar justamente la deuda social que estábamos viendo, que la gente se moría en las calles. Entonces, todo esto, de alguna forma, me incitó a mí, me indignaba, pero por otra, también me hacía tener una actitud propositiva, para decir, bueno, yo también quisiera tener capacidad de poder cambiar las cosas, junto con gente. Como que también, claro, tú lo dices, y además estudiando allá, pero creo que todos teníamos esa, queremos ayudar, queremos hacer algo, ¿no? Queremos hacer algo, porque las cosas que estamos viendo, las estamos viendo con mucha tristeza, ¿no? Con mucha desilusión. Entonces, a partir de allí, bueno, todo este tiempo, el Ecuador todavía no se ha recuperado económicamente de la pandemia, yo podría decir. Hemos mantenido políticas neoliberales, hemos mantenido desabastecimiento en los hospitales, problemas en el servicio de transporte público, etc. Entonces, hay mucho que hacer a Londra, y en ese sentido se circunscribe mi candidatura. Claro, y ahora, tú estando en Italia para conocer, porque, ojo, aquí no solo es política, también quiero saber cómo fue esta vida allá en Italia, en qué parte de Italia específicamente estaba. Yo hice mi doctorado en Génova, en la Universidad de Génova. Que dicho sea de paso, en Génova tenemos la comunidad más grande de ecuatorianos en Europa. Hay muchos ecuatorianos. O sea, ¿no te sentiste solo allá? Para nada. Tenía comida ecuatoriana en cada esquina. Había muchos guayaquileños. De hecho, hay una zona que se llama Bocadase, que le dicen que es guayaquil chiquito. No, ¿en serio? Entonces, yo estaba muy a gusto. Era un pedacito del Ecuador en Europa. ¿Y el cebollado igualito al de acá o no? Muy parecido. No voy a decir igual, pero muy parecido. Y estando fuera, muy bueno, por supuesto. Claro, claro. Y allá, me imagino que es un lugar lindísimo, ¿no? No lo conozco, la verdad. Sí, tiene mucha historia. La República Genovesa ha tenido mucha historia. Hay lugares muy tradicionales. Es muy bueno el pesto genovés, muy famoso también en Italia. Se come muy bien. Estamos de mañanita y uno desayunado. Así que con este, imagínese. ¿Y allá tuviste que aprender italiano o no? Lo aprendí. Sí, lo aprendí allá justamente porque, bueno, tenía profesores que hablaban italiano y yo quería hablar con ellos en italiano, pese a que ellos manejaban muy bien el español. Claro. A partir de allí, bueno, también tenía que revisar bibliografía en italiano, me metí a cursos. ¿Fue difícil o no? Al principio fue muy fácil. Sí. Pero luego para tecnificar un poco el idioma, para depurarse, para hablar como los nativos, sí, sí, fue todo difícil. Ah, pero digamos, yo siempre pienso que entre el italiano y el francés, el italiano creo que es un poco más fácil. Sí. Más pegado, obviamente, a nosotros, a nuestra... Totalmente. Y hay una diferencia fundamental, que en el italiano uno tiene que hablar con todas las palabras, con todas las letras. En el francés uno para pronunciar, deja de pronunciar palabras, especialmente las palabras del final. Ya. Entonces, eso es muy intuitivo. O sea, que el italiano tú lo escribes y lo lees. Y tienes que leerlo tal como se escribe. Bueno, entonces es más fácil. Claro, porque el italiano, el francés, de repente hay 3.000 palabras consonantes. Y solo pronuncias dos, sí. Es un poco complicado eso. Ay, qué chévere. ¿Y qué es lo que más te gustó de tu experiencia ya estando en esos cuatro años? Bueno, yo creo que tuve una revolución intelectual, por así decir. Tuve un ejemplo de mis profesores, de mis maestros. Aprendí muchísimo. Mi tema de investigación fue sobre racionalidad legislativa. Ya. Que, dicho sea de paso, tiene mucho que ver ahora con lo que estoy haciendo. Entonces, tuve una etapa de mucha riqueza, de florecimiento intelectual. Y también de cierta perspectiva política, ¿no? Porque, como te decía al inicio, abrigaba en mí este sentimiento de, bueno, después del doctorado quiero participar, quiero hacer algo, quiero hacer cosas. Entonces, fue de mucha riqueza, pese a esos tiempos duros de la pandemia. Y que hoy por hoy me han hecho el hombre que soy ahora y que me tiene aquí. Ahora, de frente a mi país, de frente a mi pueblo, hablando con ellos, escuchándolos, dialogando, argumentando, sirviendo. Y es lo que quiero llegar a hacer en la Asamblea Nacional. Estabas, fuiste solo allá. Solo. Solo, solo. Estuviste cuatro años solo. O sea, me refiero a, sin la familia, ¿no? Porque de ley allá hiciste amigos. Sí, claro. ¿Cómo es? Y te pregunto, a primera cita y a ingobernables lo ven muchísimos migrantes. Y ahora que me mencionas que donde estabas había muchos migrantes ecuatorianos. Siempre nos escriben y nos dicen, te veo desde tal lado, desde tal lado. Y yo soy una migrante. Entonces, quiero preguntarte cómo es esa experiencia. Si bien es cierto, fuiste a un lugar a estudiar, de alguna forma tenías las comodidades, por así decirlo. ¿Cómo fue tu experiencia como migrante allá en un país completamente diferente, con otro idioma, con otra comida y solo? Sí, fue al principio un poco difícil. Sin embargo, yo sí me diferenciaba de los migrantes que quizás tuvieron la primera ola migratoria del 2000. Sí. Que se fueron vendiendo todo, se fueron solos, efectivamente, a un lugar que no conocían, en situaciones socioeconómicas desventajosas. Yo me había ganado una beca por la Universidad de Génova. Yo no tenía necesidades. Tenía una vida sin necesidades, ¿no? Entonces, ellos me decían, bueno, nosotros vinimos a Italia en otras condiciones. Y, de alguna forma, yo me sentía privilegiado, ¿no? Porque yo fui a estudiar a Italia, no fui propiamente de migrante, no salía de mi país a buscar una vida mejor. Fui a un periodo de estudio, con beca, con comodidades. Y, bueno, mi familia la veía en todas las vacaciones o en Navidad. Claro. Pero no era una situación desesperante, como tú sabes que fue la migración ecuatoriana en los años 2000, en 1999. Así es. Que se migró con desesperación, ¿no? Corriendo. Entonces, yo sí me sentí un tanto privilegiado y sí pude también adquirir esa empatía con ellos. Y ver cómo se han desarrollado en el extranjero, ver cómo tienen dos, tres carros, ver cómo ayudan a sus familias en el Ecuador, ver cómo han progresado y cómo en su país no lo pudieron hacer. Entonces, uno se pregunta por qué. Exacto. Y la economía, no, a ver, y lo importante que son los migrantes para la economía ecuatoriana, ¿no? Porque tú me acabas de decir cómo ayudan a las familias que están aquí, pero también es muy doloroso. Pues, te preguntaba por eso, porque, claro, es muy diferente. Por ejemplo, yo también vine aquí con, a pesar de querer salir de un lugar donde también no me iba a dar oportunidades, también siento que tuvimos muchísimos otros privilegios. Pero qué difícil es saber, por ejemplo, que los ecuatorianos están tratando de irse por todos lados y a toda costa y dejando todo atrás otra vez, prácticamente como en el 2000, precisamente por las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Hoy vivimos casi una segunda ola migratoria. Imagínese, claro. Entonces, esto se debe a repetir una serie de políticas que han fracasado en el Ecuador y que se quieren imponer con dogmatismos y que yo considero que son nefastas. Y hemos visto los resultados sociales de eso, Alondra, porque es injusto que salgan ecuatorianos cuando este país más bien tiene que importar cerebros ecuatorianos que están en otros lados. Porque ese era el objetivo, o sea, yo recuerdo eso, el objetivo de las becas, de tener más becas, de irse a estudiar al extranjero y que regresen también, ¿no? Yo mismo, Alondra, dentro de mis programas de vida, antes de mi candidatura, tenía como objetivo regresar a Europa con mi doctorado, porque no sentía que en mi país había quizás futuro. No quería regresar a la delincuencia, no quería regresar, digamos, a un sistema donde se paga muy poco a los profesores, etc. Entonces, también la candidatura significó para mí regresar a mi país, el país que amo, el país en el que yo nací, y ofertar una capacidad de poder cambiar mis proyectos de vida. Entonces, por ese lado también estoy muy contento de haber regresado. Qué bueno, qué bueno. Y tú me decías racionalidad legislativa. ¿Con qué se come eso? Cuéntame todo. Bueno, es una investigación un poco teórica, pero te lo voy a resumir prácticamente. Yo estaba analizando en mi tesis ciertos criterios sobre los cuales nosotros podemos decir que un determinado legislador es racional. ¿Cuáles son estos criterios? ¿Cuál es la diferencia entre un legislador real o un legislador ideal? ¿Qué es lo que nosotros aspiramos que puede ser una buena legislación, una buena calidad legislativa? Entonces, a partir de allí hay mucho estudio, hay muchos parámetros de qué es lo que se considera buena legislación. Por ejemplo, ahora que estamos en una crisis con el tema de la Asamblea y todo eso, ¿cómo se puede considerar una buena legislación? Bueno, hay muchos parámetros y filtros. Por ejemplo, que sea acorde a los principios constitucionales. Una ley que no sea inconstitucional. Una ley que haya pasado por una serie de procedimientos, por ejemplo, de impacto. Impacto socioeconómico en determinadas leyes, especialmente leyes económicas. Leyes que hayan pasado también por un proceso de elaboración participativo. Que hayan escuchado a todos los sectores sociales, que no sean leyes impuestas por la Asamblea Nacional. Que también amplíen el amadico participativo. Esto es, en la constitución de la agenda, de las problemáticas y también de las posibles soluciones que pretende la ley cubrir. Entonces, a partir de allí hay una serie también de técnicas legislativas, Smart Legislation, NUTCH, que pueden contribuir a esta calidad legislativa, a obtener mejores resultados legislativos. ¿Pero esto no se estudia mucho o sí...? Bueno, en realidad, dentro de la filosofía del derecho no se estudia mucho. Claro. Es algo novedoso, pero diría que... Pero es necesario, porque tú me estás comentando. A ver, primero la palabra legislativo y es a dónde vas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante por lo menos saber cómo hacer una ley, o sea, cómo legislar realmente correctamente con todos estos filtros que tú me estás diciendo. Sí, además que también hay una subdivisión de estudios que es la técnica legislativa, que es la redacción de los cuerpos legales. Que hay muchos errores, ¿sí o no? Totalmente. Claro. Incluso en las propias facultades de derecho no se enseña esto. No se enseña estudios legislativos. Entonces, a partir de allí, yo también considero, porque lo he estudiado, que incluso tienen que hacerse adecuaciones en la malla de trabajo de los abogados, de los futuros abogados, para que dentro de esa malla de materia se incluya estudios legislativos o redacción legislativa o estudios sobre la legislación. ¿Y eso no está en la malla? No. 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 En las principales universidades, por lo menos de Guayaquil, que me ha tocado revisar, no hay nada sobre estudios legislativos. La legislación ha sido opuesto más en el marco de las ciencias políticas, como estudios parlamentarios, estudios muy generales, pero no de técnica, de tecnificación. Pero mira, es como que a un periodista no le enseñan a redactar, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el fenómeno jurídico es muy grande. A nosotros los abogados nos enseñan más a litigar, a estar en la función judicial, pero no nos enseñan en las facultades a legislar propiamente. Pero, a ver, y digo, y ahora me estoy enterando de todo esto, porque si a los abogados le enseñaran a legislar, creo que pudiéramos incluso tener mejores candidatos a la asamblea, mejores, o sea, de todo, no solo la asamblea, ahora estamos hablando de la asamblea, pero de todo, por lo menos para que puedan entender cómo se escribe una ley, o sea, algo mínimo, ¿no? Totalmente, yo creo que forma parte de la capacitación en técnica legislativa. Por supuesto que, yo no estoy de acuerdo que la asamblea esté conformada solo por abogados. No, claro. O sea, tienen que haber todas las profesiones. Si fuera todo abogado no tenemos resultados. Pero creería yo que si hay especificidades técnicas, por ejemplo, hay abogados que tendrían que escuchar a otros profesionales para poder plasmar con técnicas legislativas adecuadas buenas leyes, porque hay división de trabajo, ¿no? Sí, no, y los abogados no lo pueden hacer todo solo por el hecho de que sepan o no hacer una ley. Porque es lo que tú dices, hay que escuchar a todos los demás. Pero muy interesante esto y que se incluya en la malla, porque si ahora estamos hablando de que los jóvenes también sí quieren participar en política, tienes que darle las herramientas para que puedan hacerlo. Porque, claro, yo entiendo que muchas personas pueden llegar a la asamblea, personas naturales, personas... Y además estamos en un país donde la educación no es la más adecuada y hay mucha gente que piensa y están proponiendo incluso de que tienen que tener títulos, de que tienen que... Yo digo, ahí tienen que tener muchísimo cuidado, porque no podemos caer en la discriminación sabiendo, y repito, que Ecuador no da la mejor calidad de educación. Y además, no es solo eso, que las condiciones que brinda Ecuador para las personas no son iguales para todos, pero que sí que se aprenda, o por ejemplo, que se den cursos antes de llegar a la asamblea, de mira, esto es una ley, ¿cómo se escribe la ley? ¿cuáles son los artículos? Eso creo yo que es como que lo básico, ¿no? Claro, o cursos, por ejemplo, para los asambleistas electos que empiecen una serie de capacitaciones en torno a cursos legislativos, que se oferten por profesionales ecuatorianos y extranjeros en torno a técnicas legislativas, a lo que es la legislación, para todos los profesionales, no solo para los abogados. Yo creo que por ahí también deberías, al candidato a la asamblea, pero hacer tu escuela también. No, 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 hay una propuesta, yo querría que habría que cambiar un modelo de gestión legislativa, y a partir de allí, si yo llego a la asamblea, poder también ofertar cursos legislativos en la asamblea, para la sociedad también, para los periodistas, para la comunidad. Eso sería excelente, eso sería excelente porque incluso a veces los periodistas no saben cómo leer la ley, incluso. O sea, no solo leerla, porque leerla ya es chévere, sabemos leer, pero cómo interpretar la ley no sabemos, incluso hay una coma o un punto que puede decir completamente algo diferente. Sí, mantener criterios para poder interpretar las leyes, saber los diferentes métodos de interpretación para poder llevar a resultados. Y esto no solamente, digamos, repercute en los profesionales del derecho, sino también en los ciudadanos. Porque si ellos conocen las leyes, conocen sus derechos, pueden dirigir sus vidas con más diafaneidad, porque una vez que conocen las leyes, ellos pueden saber qué es lo que les es permitido y qué es lo que les es prohibido. Qué bueno, entonces cuando llegas a la asamblea, es una de las cosas que vas a proponer para todos aprender, de alguna forma. Sí, cursos legislativos, digamos. Qué bien. Académicos, por supuesto, para toda la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, cuéntame un poco de tu familia, y me imagino que también ese deseo de hacer algo por el país no es solo por ver al país desde lejos, no solo por estudiar, por obtener estos títulos y querer hacer algo por el país, sino que también me imagino que hay un bichito atrás. Cuéntame un poco, ¿quién de tu familia pudo haberte puesto ese bichito, digamos? Sí, bueno, yo nací en una familia de abogados, esencialmente, padre y madre de abogados. A partir de allí yo tengo experiencias desde muy niño de argumentos jurídicos, políticos. Mi papá ama mucho la política, menos mi mamá, pero más fehaciente de mi papá. Entonces, sí, nací en una familia de abogados y podría decir en una familia politizada. Las charlas familiares, los fines de semana con mis tías, con mi abuela, eran sobre política. Se hablaba sobre los problemas sociales, sobre los problemas políticos. Y a partir de allí, bueno, también aprendí un poco de pluralismo, porque en la familia no había un único discurso. ¿En serio? Eran unos de derecha, muy pocos de izquierda. Nosotros éramos los de izquierda, la mayoría era de derecha. ¿Y cómo eran esas discusiones? Eran discusiones muy encarnizadas, digamos, con respeto, con todo el amor, pero habían puntos de encuentro totalmente diferentes. Claro, no hubiera querido estar en un almuerzo con ustedes, por si no... La gente pensaba, bueno, que nos estábamos peleando a primera vista, pero ya era una forma de vivir todos los sábados, todos los fines de semana. Entonces, bueno, también creería yo que fue un ejercicio de tolerancia, ¿no? Sí. Porque al final el debate democrático es eso, es la disensión. No podemos todos pensar igual, pero hay que tener siempre la altura y la capacidad de poder escuchar al otro y a partir de allí proponer ideas y argumentar en torno a la cosmovisión que uno tenga, sin necesidad de imponer un determinado argumento y peor, caer en situaciones de descrédito o de problemas a la interna. Entonces, tú esto lo escuchaste desde chiquito. Desde muy niño, sí. Desde muy niño. Y, efectivamente, mis primeros impulsos para estudiar no fueron el derecho. Yo quería estudiar paleontología, o sea, algo totalmente diferente. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Bueno, es una subdivisión de la arqueología. ¿Qué? La paleontología quiere buscar los organismos que fueron vivos, el estudio de los dinosaurios, etcétera. Me gustaba mucho eso. Pero, ¿por qué querías? Me gustaba, de niño. ¿Y aquí o en algún otro lado? No sabía, yo no sabía, claro. Cuando yo le dije a mi mamá a los 14 años que quería estudiar paleontología, me dijo, mira, esto es un poco complicado aquí, estudia algo en la cual podamos tenerte por lo menos hasta los 23 años en el país. Tú serías el Ross de Friends. Un poco así. Entonces, claro, yo dije, bueno, ¿qué estudio ahora? Veo a mis padres de derecho y estudié derecho. Claro. ¿Y todavía sientes amor por la paleontología? Sí, sabes que hace como dos años estuve revisando ciertos libros, viendo Discovery Channel. Claro, claro. ¿Y qué te dice tu papá, digamos? Porque dices que es el que más es político, ¿no? El que más lo sienta así. ¿Qué te dice él? Bueno, está muy emocionado con la candidatura. Me apoya siempre. Con mi papá tenemos una afinidad, diría, muy ideológica. Somos muy de izquierda, muy progresistas. ¿Fue candidato ahora para...? Sí, fue candidato, estuvo en la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana. Es un hombre que pese a ya tener sus años, tiene ideas muy frescas, piensa como piensan los jóvenes. También creo yo que por su capacidad como profesor siempre ha estado junto a la juventud y se ha ido actualizando. Y sí, yo estoy muy orgulloso de la forma en que él piensa, porque es una persona que a su edad piensa muy diferente a cómo son los señores de su edad. Sí, él es, diría, muy progresista, muy liberal. Entonces, compartimos. Tenemos ciertas desavenencias en cuanto a qué hacer, incluso en las ramas del derecho. Él es penalista, a mí me gusta la filosofía del derecho. Claro. Somos muy apartes. ¿Y si han tenido discusiones? Totalmente, sí. ¿En qué es lo que más pueden discutir, digamos? No, yo creía que son discusiones más en torno a lo que se debe de hacer. No lo que pensamos, no nuestros argumentos o nuestros factores ideológicos, sino a cómo lo hacemos. Él tiene su estilo, yo tengo el mío, entonces por ahí chocamos un poco. Pero no es nada ideológico. Claro, claro. Pero qué bueno eso. ¿Y cómo llegan a un resultado? ¿Cómo llegan a decir, ok, ya llegamos a un acuerdo? Yo creo que a veces no hay tan acuerdo. A veces es impuesto. Él le impone a veces, yo después y así nos vamos alternando. Claro, y no ha sido difícil, bueno, tal vez no, porque piensan igual, porque a veces sí es complicado tener un padre que piensa diferente, pero no ha sido difícil la carrera o estas enseñanzas un poco, porque nosotros como los jóvenes ya pensamos que lo sabemos todo, ¿ya? Entonces a veces no escuchamos los consejos. ¿Qué consejo tal vez te ha dado tu papá que te ha costado seguir y no ha seguido tal vez? Bueno, muchos. Diría que son muchos. Todavía pienso, digamos, todos los días quizás identifico uno nuevo. Pero más allá de eso, creería yo que siempre está esta capacidad de entender los roles. Claro. Él en su rol de padre y yo en el rol de hijo. Entonces a partir de allí nosotros tenemos que actuar ceñidos a eso, ¿no? Sí. Cuando se cruzan los límites, cuando las cosas no resultan conforme al respeto que debe de haber en esta relación, respeto y amor, por sobre todo, que debe de haber, las cosas no van bien. Claro. Pese a que puedan haber ciertos problemas como todas las relaciones, no solamente la relación padre-hijo, sino entre amigos, entre pareja, etcétera. Creería yo que siempre se ha mantenido esto del respeto y profundamente el amor que debe de haber. Claro. Y pese a cualquier circunción que pueda pasar, al final del día está el beso, el abrazo, el discúlpame, te amo y eso es lo que tiene que privar. Eso es bueno y creo que se ha perdido un poco también la familia, hay mucho rencor, hay mucho odio también. Sí, no se puede tener rencor con las familias, o sea, yo no tengo la naturaleza para poder abrigar ni rencor a mi familia. Claro. Desavenencias, sí, problemas, sí, pero se solucionan y luego todo sigue. Y ya. Y Luis, me estabas comentando de que también tu papá y tú son progresistas y que tu papá incluso es diferente su pensamiento a pesar de tener la edad, a pesar de tener toda esta carrera política y eso es muy curioso porque estamos viendo ahora, según mi punto de vista, una crisis, digamos, en el progresismo. ¿Por qué digo crisis? Porque las críticas que se hacen ahora, por ejemplo, es que cómo puede ser un partido de izquierda y no estar a favor de los derechos de las mujeres en cierto sentido o estar en contra de otras cosas que la izquierda no lo menciona así. O más que la izquierda, el progresismo como tal. ¿Cómo ves tú, si estoy en lo correcto en decir crisis o cómo lo ves tú en ese sentido, con el progresismo ecuatoriano, por ejemplo, y con la gente que ha sido de izquierda y que todavía sigue, digamos, gobernando y tiene su discurso? Mira, como yo veo las cosas, el progresismo es un bloque heterogéneo. Claro. No es un bloque homogéneo. No podemos nosotros asumir de que existe, digamos, por utilizar bien el lenguaje, el progresismo. Son los progresismos. Claro. ¿No? A partir de allí, él o los progresismos abrigan una serie de ideologías que aparentemente están identificadas con el rótulo de izquierda, pero que en algunos casos pueden entrar en coalición. ¿No? Por ejemplo, se puede ser progresista en materia económica. Ya. Porque tú puedes decir, estoy en contra de medidas neoliberales, pero se puede ser, digamos, no progresista en materia de derechos contra las mujeres, por ejemplo. A mí me ha pasado, gente de izquierda, que es contra el neoliberal, que está en contra del neoliberalismo, que propone una economía social. Sin embargo, en el lado de los derechos de las mujeres es neutro o no se mete en eso o no quiere opinar porque quizás tiene taras propias de la sociedad burguesa, liberal. Entonces, nosotros tenemos que entender de que este gran bloque es heterogéneo. Pero a partir de allí, saber que tenemos diferencias, que tenemos objetivos comunes de país, pero que en ciertos puntos específicos hay diferencias y resolverlas en torno al debate democrático y de altura. Sin darle, por supuesto, espacio al neoliberalismo y a la imposición de un conservadurismo moral y económico. Pero resolver las cosas como tenemos que hacerlas al interior del bloque. ¿Y qué tipo de progresista eres tú, por ejemplo? Yo me considero liberal en lo moral, feminista también, aunque hay muchos matices, hay los feminismos también, aquí podemos hablar mucho. Y en el plano económico soy conservador, no creo en la libertad como lo ofrece el neoliberalismo, la liberalización. Creo en un estado fuerte, un estado social, un estado neokeynesiano y a partir de allí un estado que genere progreso y bienestar. Entonces, soy liberal en lo moral y conservador, estatalista en lo económico. Para que vean, ¿no? Qué complicado eso, porque también eso lo vamos definiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que aquí en Ingobernable siempre digo que muchas veces, hace años pensaba diferente y ahora estoy en la otra calle, o sea, a tres cuadras, ¿me entiendes? Entonces, creo que es muy importante conocer esto, pero cuando recibimos las críticas desde la izquierda y ahora que estamos viendo, justo ahora, en esta campaña electoral, algunos dicen no tengo ideología, algunos dicen no soy ni izquierda ni derecha, que eso hay que debatirlo mucho porque siempre hay que tener algo. Otros, por ejemplo, como Luisa, como Luisa González, ya que tú vas por la Revolución Ciudadana, que claro, que está hablando que es una mujer, madre soltera, que estudió a la edad que tuvo que terminar sus estudios, pero que también en un debate en la Asamblea estuvo en contra del aborto por violación, o sea, una mujer pro vida, o como dirían las feministas, una mujer antiderechos. Y hay mucha discusión dentro del feminismo sobre este sentido. ¿Cómo podrías responderle tú a esta persona o a alguien como yo que diría, ¿cómo voto? ¿Cómo voto si estos derechos fundamentales para mí, como mujer, están en contra? ¿Cómo tú les responderías para poder entender precisamente eso que me acabas de decir? Mira, yo creería que la multiplicidad de las demandas individuales y como colectivas que tenemos en la sociedad son muy grandes y muy diferentes, incluso en los actores sociales que tienen una determinada pretensión. A partir de allí, para llegar al resultado de cómo votar o por quién votar, uno tiene que hacer una escala jerárquica de qué es lo más importante, de valores, que es lo más urgente. No vamos a tener un candidato ideal que satisfaga todo lo que nosotros pensemos o creamos. Eso es así. En democracia eso es así. Es imposible pensar. Entonces habría que establecer, a ver, ¿cuál es la prioridad urgente? Primero, como yo veo las cosas, siempre por el país. No tanto desde mi grupo, no tanto desde mi capacidad como individuo, sino qué es lo que necesita el país ahora, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que necesitan los ecuatorianos. No yo, no Luis Eduardo como hombre, o no María como mujer de 22 años, o no, sino qué es lo que necesita el otro, la mayoría. Esa capacidad del sentido común que se ha perdido y que el neoliberalismo hace que se pierda. Entonces, a partir de allí, analizar y jerarquizar, punto uno, punto dos, punto tres. En lo económico, esto es urgente, en lo social hay que hacer esto. Entonces, la última rama tiene que ser lo que yo creo, lo que yo considero lo que me hace bien a mí. Es como yo pensaría, ¿no? La clase jerárquica. Y a partir de allí tomar una decisión, Alondra. No hay candidato perfecto que calce perfectamente. Por ejemplo, yo tengo rasgos de la personalidad muy diferentes. Yo ahorita estoy de candidato, pero por lo general suelo ser un tanto discreto. No me gusta el reggaetón, me gusta el rock. A mí estas campañas con reggaetón, a mí me asusta un poco. Y claro, yo no, pero no voy a encontrar una candidatura perfecta que pongan rock todo el tiempo, digamos. Eso es algo que tiene que quedar a un lado, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No, 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 pero vamos ahí, no me vas a olvidar de eso porque está interesante. Pero pienso igual que tú, y siempre digo esto, me trae problemas en el grupo y en el movimiento, porque es muy complicado también decir en ese momento cuando sabemos que hay miles y miles de niñas siendo madres producto de una violación. Y es muy difícil decir cuál es la prioridad a nivel general en Ecuador. O sea, ¿y por qué digo que es difícil? Porque no se entiende. Uno cuando lo dice así, dice, ah, no, pero entonces estás en contra. Y no. Cuando empecé con esta discusión, yo me acuerdo que entrevisté a Luisa González y me cuestioné y me quedé dos noches sin dormir, Luis, porque decía, ¿cómo pienso? O sea, ¿cómo alguien que puede estar en contra de lo que yo creo, pero también puede dar esta posibilidad? Y esto entre todos los candidatos. Y tú dices una cosa, hay que pensar primero en un colectivo, en un país y luego en estas decisiones personales. Mira que hasta me cuesta ahora decirlo. No, y hay algo también importante, Londra, por sobre todo también elegir al candidato que también te va a ofertar una serie de condiciones en la cual tú puedas debatir, incluso si hay intervenencias. O sea, si tú coges un candidato que va a cortar el diálogo democrático, que lo va a cercenar, incluso pensando como tú piensas, eso es perjudicial para todos. Pero si coges un candidato que piensa de una forma diferente a ti, pero que sin embargo estimula el ámbito argumentativo democrático, que dice, voy a incluir a otros, los voy a escuchar, a ver, yo pienso diferente a ustedes, pero los voy a escuchar, los voy a ingresar a la democracia para que debatamos. Eso ya es muy importante. Claro, claro. Sí, yo creo que son buenos estos debates, estos pensamientos y sobre todo abrirnos un poco a nuevas posibilidades, porque también creo que estamos en un país, en este momento un Ecuador, donde ya está tan polarizado que ya nadie más se sienta en una primera cita a conversar con una persona que piensa diferente. Y creo que eso es, siempre digo, lo que más me gusta del programa es que aquí pueden estar personas como tú, que igual pienso igualito, o personas que no. ¿Entiendes? Entonces, escuchar y saber cuáles son estos puntos medios a los que se pueden llegar. Y es muy importante ese debate. Ojalá todo el mundo se diera el tiempo de tener primeras citas para escuchar a otras personas que no sienten lo mismo. Y ahora que estoy hablando de primera cita, quiero recordarles que tienen que suscribirse a nuestro canal de Ingobernables. Queremos llegar a los 100 mil suscriptores antes de diciembre. Yo quería poner la meta antes del 20 de agosto, pero no sé si soñar tanto. Pero yo creo que sí. Ustedes también nos pueden ayudar muchísimo, así que tienen que suscribirse y tienen que ser parte de nuestras membresías. La de Ingobernables 9,99 al mes y la de Primera Cita 5,99 al mes. Cuéntame esto del reggaetón. Para nada reggaetón. No, muy poco reggaetón. ¿En serio? Pero nunca, nunca. No, no. Sí he bailado. O sea, la cultura me ha llevado, digamos, me ha tenido que obligado a instituciones e incluso a gustarme ciertas que otras canciones. Pero mi preferencia es el rock, el blues, eso es lo que a mí me gusta. Ah, el blues. Sí, me encanta. ¿Quién del rock? Yo el rock no escucho, por ejemplo, así que dilo para… Me gustan mucho las bandas tradicionales de los 70, Black Sabbath, Led Zeppelin. Claro, sí he escuchado. Bueno, eso me canto tremendamente por esto. Entonces, bueno, yo cuando inicié con la música era muy fanático, de los 17, 16, empezaba a tocar guitarra, etc. Entonces, yo era de los fanáticos de muerte del reggaetón, o sea, como que no podía ver, digamos, reggaetón, no podía escuchar. Luego me fui ablandando un poco, justamente, bueno, mi capacidad de tolerancia se abrió. Claro, pero a ver, en nuestra época de reggaetón también, bueno, ahora es más fuerte, pero también era bien fuerte. En esa época era muy fuerte. Reggaetón viejito. En la radio, claro, en la radio, en Radio Disney, yo no escuchaba en el bus reggaetón, reggaetón, y yo me ponía bravo los audífonos, o sea, sí, era muy… era intolerante, digamos, ya el tiempo… Ni un tariyaki, uy, sí, el de él, nada. No, para mí eso era muy difícil de aceptar. Pero bueno, ya el tiempo me hizo un tanto tolerante, más flexible, como te digo, la cultura también me fue un poco empujando, ¿no? Porque, bueno, tenía que desarrollarme en un país reggaetonero, Latinoamérica, con toda la tradición. No, y a ver, en la universidad todo el mundo escuchaba reggaetón. Y cuando yo llegaba a Europa me decían, ah, tú bailas reggaetón, tú te gusta el reggaetón, y yo, bueno, no, pero es que eres latinoamericano, te tienes que gustar, y yo, bueno, bueno, hago algo, pero… Oye, ¿y en las reuniones algo así? ¿Bailar reggaetón? Nada. En reuniones no, en discotecas quizás, pero en reuniones cambien eso, ponen rock. No puede ser, pero no, chévere, porque es verdad que nos ha impuesto el reggaetón, pero… Sí. Pero con todo, yo, por ejemplo, mi enamorado siempre dice, cuando viajamos, siempre en todas las radios es reggaetón, en todas las radios, si se escucha Bad Bunny, que Dariaqui, que el otro, que el otro, y claro, de repente cuando sale una canción, una balada, dices, ay, Dios mío, qué bueno, ¿no? Porque también es rockero, pero hay un problema, que a mí, yo el rock no puedo escuchar. ¿No? ¿Por qué? No es porque sea intolerante, porque además el rock para mí es una de las mejores cosas que ha podido pasar en la música, pero yo no puedo por… tengo una condición, una misofonía, que no… yo escucho rock y me enojo, pero así literal tú en el bus yo, me enojo por la música, o sea, yo siento que es mucho ruido para mí, y ojo, no es porque yo me crea, no, sino que mi cerebro… Lo rechaza, quizás. Lo rechaza, igual que la salsa, yo siempre digo, como, ¿no puedes ser cubana? Y no te gusta la salsa, no puedes escuchar la salsa porque tiene muchas trompetas, mucho metal y lo rechaza, y el rock también. El otro día pusieron en la radio y yo miraba a Tupac y le decía, ¿en serio, tú sientes música? Y él pensó que yo lo estaba insultando, porque, no, y lo decía, tú sientes musicalidad ahí y yo no la siento, o sea, un montón de guitarras y gritos que para mí me afecta, así que mira, y el reggaetón, sí lo puedo escuchar. Bueno, o sea, quiere decir que tu oído puede percibir los beats, o sea, pum, pum, pero no los sonidos. Esa mezcla, o sea, no puedo. Bueno, te puedo dar ciertas ofertas alternativas a este rock tan fuerte, por ahí más melódico, entonces te gusta un poco el reggae, ¿no? Quizás el reggae, un rock reggae por ahí, bueno, sí, ahí también. El rock es una familia muy grande, ¿no? Hay muchas clasificaciones. Sí, 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 no, y además creo que debería la juventud volver a eso, ¿no? Porque también la música, ha habido mucha degradación, digamos, y ya escucho unas canciones que yo digo, ¿qué es esto? No, más que todo, personalmente, la música para mí ha significado una vía de escape tremenda, ha sido parte, diría, es parte de mi personalidad, la música ha influido mucho en mí, yo era de estudiar letras de canciones, estudiar la historia de las bandas, y eso me ha servido como un hobby, y es un lindo hobby que todavía lo mantengo, en mi casa tengo guitarras, bajos, me pongo a tocar con mis amigos. ¿Y aprendiste solito? Sí, he sido autodidacta, por eso toco mal, pero bueno, ahí hago el intento. ¿Cuál es la canción? ¿Te ponen una guitarra aquí y cuál es la canción que tocas? Bueno, depende del mood, ¿no? Pero no es la típica, lamento, ni viajes. No, 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 nada de eso, el rock latino, no, claro, no, tocaba otra cosa. Cada vez que le da una guitarra a alguien que está, vamos a un grupo, lamento un día, pues hasta qué hora. De hecho, no soy de tocar con, o sea, si me dan una guitarra en un grupo, digamos, y estamos en una reunión, no tocaría, porque tocaría las canciones que a mí me gusten, el resto les disgusta totalmente, porque no la han escuchado, ¿no? Claro, claro. Entonces toco con amigos. Pero tocarías rock, rock ahí, ¿eh? Sí, sí, por eso no toco. Soy músico de cuarto, digamos, en el cuarto toco lo que yo quiero. ¿Eres muy tímido, Luis? Sí, diría que sí, soy tímido, sí. ¿Y cómo has tratado, me dices que la música también te ha ayudado, pero para estar en una entrevista y para tener un cargo público, creo que la timidez hay que romperla, pero abruptamente. ¿Cómo has hecho eso? Sí, o sea, digamos, diría que en mis relaciones personales puedo ser tímido, soy una persona un poco callada, reservada, pero cuando me toca dar clases, cuando me toca coger el micrófono, cuando me toca explicar algo, cuando me toca dar una entrevista, diría que me abro de tal manera que puedo expresar mis ideas. Lo importante es poder expresar las ideas, ¿no? Y no que la timidez no sea un detente. En este caso yo creo que he dividido bien esa personalidad que tengo. Cuando en el lado privado soy un poco tímido, callado, reservado, y en el ámbito público tengo que expresarme. ¿Y das clases? De filosofía y el derecho en la Universidad Católica. Sí. Y qué tal es, porque también 32 años yo terminé mi maestría también a los 30 y algo, ¿y qué tal es darle clases a jovencitos también? ¿Muy complicado o qué? Bueno, me han tocado buenos grupos, diría. ¿Sí? Sí, por lo general la carrera da que filosofía y el derecho ingresen en los primeros semestres. Sí. Entonces son jóvenes de 20, 21 años. Así, ávidos por... Sí, tienen mucha energía, pero también hay ciertos temas de la filosofía y el derecho que les resultan incluso un poco abstractas. A partir de allí hay que hacer una labor de explicar más precisamente cosas, bajar un poco el nivel de abstracción y al final creo que también disfrutan la clase, porque aprenden cosas que no van a aprender en otro lugar que no sea en el aula de filosofía y el derecho. ¿Y tú como profesor te gusta educar? Sí, yo creo que me he preparado para eso, forma parte de... yo no me veo haciendo otro empleo que no sea el de ser profesor. Sí, ser profesor. Y me dices que en la asamblea también, hasta en la asamblea también. En la asamblea vamos a hacer los cursos legislativos. Oye, ¿y qué es lo más difícil? Yo fui profesora por un tiempo y a mí me estresó mucho porque, claro, hay que tener esta... ¿cómo se llama? Sí, metodología también. Hay que tener una pasión por educar, pero a mí me estresaba mucho, además que era virtual y yo necesitaba tener a los estudiantes ahí. Pero, ¿qué puedes dar como consejo para estos nuevos profesores? Y que se enfrentan a estudiantes que tienen 18, 19 años, que también están deseosos de aprender, pero que son también inquietos, ¿no? ¿Cómo puedes aconsejar ahí? Sí, es verdad que la modalidad virtual ha cercenado un poco esta mística del magisterio presencial. Y esto tiene especial impacto cuando los estudiantes son jóvenes, porque se pierde esa experiencia que se tiene frente a un pizarrón, frente al profesor. Entonces, desde la computadora hay más capacidad de poder ver otra cosa, estar en otro lugar. Mentalmente uno cambia un poco la dinámica. Y uno también como profesor frente a una computadora se siente un poco... Ay, horrible. Claro, un poco... Solito, ahí hablando solo, si te apagan la cámara es peor. Sí, llega un momento en que uno no sabe si lo están escuchando o no, ¿no? Que probablemente no. Claro. Porque también fuimos estudiantes, ¿no? Bueno, y cuando uno es profesor, uno se da cuenta del hermetismo que funciona y se da cuenta quién lo ve, se da cuenta quién está haciendo tal cosa. Uno tiene la perspectiva amplia de la clase, ¿no? Claro. Entonces, a partir de allí, bueno, un consejo que puedo dar, que busquen una materia, y identifiquen una materia que les guste mucho. No impuesta. A mí me parece que la imposición de... Bueno, obviamente que hay regulaciones, que tú para ser abogado, para ser periodista, tienes que pasar obligatoriamente por ciertas materias, ¿no? Exacto. Obviamente. Pero, por sobre todo, hay que buscar dentro de esas materias temas, temáticas, que quizás son más afines a lo que uno hace. Exacto. Y tomarle gusto a la pedagogía y a la didáctica y a la capacidad de aprehensión. Porque aprender, obligado, aprender algo que no te sientes identificado, que no te gusta, es un contrasentido para mí. Así es, así es. Y qué opinas de los nuevos estudiantes de las nuevas generaciones. A mí me tocó dar una clase de bibliotecología, me acuerdo, y cuando le pregunté en la primera clase a los estudiantes qué libros habían leído y la mayoría me dijo que ninguno. Y yo lloré, porque yo digo qué difícil, sobre todo estamos en un país donde un libro te cuesta de entre 20 a 35 dólares, por no decir más, donde es un privilegio comprarse un libro, pero que también esté en una carrera, que tenga que estar en contacto con esto, con la lectura y que no se haya leído un libro. Y en leyes, tú tienes que leer muchísimo. ¿Te has encontrado con esta cosa tan triste y dolorosa de no tener acceso a los libros, no poder leer o no querer o no tener ganas de hacerlo? Mira, yo sí he identificado en mis alumnos una deficiencia en cuanto a la capacidad de lectura o de lectura incluso de lo que ellos consideran como lectura que puede hacerle una persona que quiere leer una literatura, una poesía, un poema, estoy hablando de lectura en general. A partir de allí yo creo que los profesores tienen que estimular hoy más que nunca la lectura, el volver a los libros, ya sea virtual o presencial, no voy a estar, digamos, tampoco tan old school de decir, no, lean los libros y no lean del iPad, etc. No, pero siempre la capacidad de lectura. Pero te gustan más los libros, ¿verdad? Sí, subrayar, marcar, hacer las notas, totalmente. O leer el libro, ahí está. O leerlo, sí, está al frente, total. Pero, bueno, entiendo que hay otros estudiantes que vienen de otra circunstancia en la cual han tenido el iPad en vez del cuaderno y que se sienten más identificados y eso es legítimo, ¿no? Pero la capacidad de crítica y la capacidad de análisis nace de la lectura. No puede estar sin leer, no puede estar sin la capacidad de comprensión, sin la capacidad de poder, a través de la visión, hacer asociación de palabras, asociación de ideas. Eso es algo que debe de ser. Luis Franco Mendoza, candidato a, me repite, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 de la Revolución Ciudadana. Vamos allá, porque ya te conozco un poco y creo que ya entramos muchísimo en confianza y ya sabemos por qué quieres ser asambleísta, por qué quieres estar en la política. Pero, ¿qué crees que se debería hacer apenas ingrese a la Asamblea? ¿Cuál es el orden del día, lo primero que debe estar ahí? Creería yo que en esta legislatura, que es un tanto extraordinaria porque son solo 14 meses, habría que establecer, primeramente, priorizar qué es lo que ya se encuentra en la Asamblea Nacional en materia de juicios políticos y en materia de propuestas legislativas que ya constan en las diferentes comisiones. A partir de allí, en un diálogo con los compañeros asambleístas, establecer cuáles son las prioridades de la Asamblea, pero con los materiales que ya constan dentro de la Asamblea Nacional para tener resultados visibles en estos 14 meses. Y que el pueblo ecuatoriano pueda saber de que hay una Asamblea que está trabajando y que tiene resultados a corto plazo. Claro. No se puede cortar, digamos, si hay un determinado impulso de una determinada agenda por un determinado colectivo social, la Asamblea también tiene que escuchar esto y tratar de iniciar los procesos legislativos para la siguiente legislatura. Claro, pero es una Asamblea ideal porque, mira esta última que tuvimos, que si bien es cierto, tuvo sus momentos, creo que no fueron del todo buenos, creo que es una Asamblea totalmente deslegitimada, no solo por lo que pueda decir el presidente o no, sino que también que los ciudadanos se dieron cuenta, que se dedicaron también a no legislar. Y hay muchas cosas de prioridad que no se están tocando y aquí he entrevistado a otros asambleístas que me dicen nos dedicamos cuando íbamos a la Asamblea a pelearnos con otro partido, a buscar intereses, a buscar puestos, a buscar designar autoridades y no nos dedicamos a legislar para el pueblo. ¿Cómo crees que debería realmente, tú que conoces este tema, una Asamblea legislar, independientemente si eres de izquierda, derecha y de todos los partidos? ¿Cómo se pueden unir? Yo creo que esto depende mucho también de los bloques de coalición que tenga la Asamblea Nacional. Si nosotros encontramos una asamblea, un bloque sólido, perdón, de coalición, en la cual podamos tener mayorías en base a planes programáticos, los resultados legislativos van a ser mucho más visibles. Pero si hay una asamblea atomizada, muy dividida, muy buscando solamente designar a las autoridades de las comisiones especiales, etcétera, vamos a tener problemas políticos y no resultados legislativos. Por eso nosotros estamos buscando una asamblea fuerte, con un bloque mayoritario que sea de la Revolución Ciudadana y a partir de allí nosotros establecer los mecanismos de diálogo respectivo para que los otros grupos se vayan uniendo y a través de planes programáticos, no de pactos largos en el tiempo, sino sobre un determinado tema, tener mayorías que son mayorías móviles. A ver, sobre este tema, ¿quién está de acuerdo? Y unir y agrupar a los que sobre ese tema vamos a votar o vamos a proyectar determinados proyectos. Para tener resultados visibles. De otra forma, una asamblea atomizada es una asamblea débil y una asamblea débil se presta solamente para los manejes políticos y no para tener resultados legislativos visibles. Así es, ¿y qué crees? Los temas, estamos hablando de seguridad, es un problema terrible en Ecuador, estamos hablando de salud también, hay temas, estaba conversando con otros asambleístas y nos decían temas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, cosas que no se hicieron también en la asamblea, que se demoraron mucho, se demoraron mucho y me decían no hay voluntad política, y creo que eso es lo que le falta también a los legisladores, voluntad política y entender que hay que hacer cosas inmediatamente que uno llega, y claro, también se puede pensar en el día del bizcocho y todo eso, pero creo que hay cosas muy importantes. Mira, tú hablas de esa demora, la demora tiene que ver con la voluntad política. Claro. Porque si las cosas se tienen que hacer políticamente en una determinada agenda, se las tienen que hacer o por interés político o porque se necesita hacer tal cosa. Entonces, el demorarse, el relegar ciertos temas, quiere decir que no les dan importancia. Entonces, yo hablaba al inicio de la entrevista de establecer una escala de prioridades en base a los temas que ya constan en la asamblea. A ver, ¿qué es lo prioritario? Lo primero, seguridad. Claro. En la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Justicia, podemos trabajar conjuntamente. ¿Qué tipo de nueva normativa se puede realizar? ¿Cómo se puede combinar al futuro gobierno nacional a que realice una política pública diáfana en torno a la seguridad? Que dé resultados a corto y mediano plazo. Claro. ¿No? Los resultados a largo plazo los sabemos. Tú sabes que el tema de la inseguridad es multidimensional. Mayor oportunidades, mayor capacidad del Estado de dar becas, educación, salud, recoger un sector de la sociedad que es el que delinque y que está hoy desprotegido por el Estado. Eso lo sabemos, empleo. Pero muy aparte de las medidas a largo plazo, las medidas de corto plazo, de identificación, de detección de los delitos, la capacidad que tiene la Policía Nacional de tener recursos y que hayan sido asignados de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Es decir, la Asamblea Nacional tiene mucho por hacer en combinar al gobierno nacional e incluso en establecer si hay cierto tipo de responsabilidad política de los ministros que se encargan de la financiación y de específicamente el tema de la seguridad para ver qué es lo que están haciendo. Y si lo están haciendo mal, juicio político, tratar de cambiar las cosas. Claro, claro. ¿Y cómo has visto en resumen todo lo que ha pasado estos dos años con Guillermo Lazo y estas discusiones en la Asamblea también, terminando en un discurso donde dijo que la Asamblea nunca lo dejó gobernar y por eso precisamente muerte cruzada? Digamos que esa fue su justificación, que no lo había hecho para salirse del juicio político y todo lo demás, que todo el mundo sabe lo que pasó y cuáles eran las verdaderas intenciones. Pero ¿cómo has visto estos dos años? Mira, han sido dos años de desprotección, de desgobierno, de improvisación. Han sido dos años en los cuales no ha existido un rumbo fijo, una política que se enmarque en el mejoramiento del bien común. No ha habido. Ha habido una serie de actitudes políticas en torno a beneficiar a un grupillo de banqueros o un grupillo de gente que no quiere en este momento pagar sus impuestos, remisiones, etc. No ha habido una conciencia de voluntad colectiva, de cambios en la sociedad, de querer hacer las cosas en materia de salud, en materia de niñez, en materia de violencia contra la mujer. No ha existido esa ayuda social. Y yo creo que esto era desesperarse, yo lo esperaba, de un banquero que tenía un proyecto neoliberal y que lastimosamente ganó las elecciones. Y ese es el juego democrático. O sea, en eso sí... Y siempre se supo, ¿no? Siempre se supo. En eso sí yo puedo decir, mira, a diferencia de Moreno, Moreno traicionó un proyecto político. Pero Lazo no traicionó nada. Lazo dijo, ya se sabía lo que iba a hacer. Lazo dijo, voy a hacer esto, y el pueblo votó por eso. Y eso fue lo lamentable. Lazo tiene su consistencia ideológica. Y él ha hecho lo que él ha creído y lastimosamente ha destruido aún más el Ecuador, que ya venía golpeado por las políticas de Moreno, por la traición, no solo hacia un hombre, sino hacia una ideología, hacia un proyecto político, que es lo más grave. Entonces, a partir de allí, yo considero que es hora de que el pueblo ecuatoriano ya saque esa vela de los ojos, que se dé cuenta de que hay una política diferente, que pueda haber una alternativa diferente al neoliberalismo, que se pueda hacer una política responsable, una política social, una política más democrática, que se pueda estimular al sector financiero, al sector bancario, a los grandes empresarios que también quieren invertir en un país que le ofrezca seguridad, que le ofrezca energía barata, que le ofrezca un Estado que también coordine conjuntamente con el sector privado. No puede ser el uno enemigo del otro al hombre. Exacto, exacto. En este momento, el presidente Lazo ha sido enemigo de lo público. Sí. Ha sido enemigo de lo público. Entonces, ha desbaratado al Estado y todas las prestaciones sociales. Lo que nosotros buscamos. Y la economía, porque la economía desde lo público también... Ha resentido, claro. Exacto. Ha resentido la economía, no la ha estimulado, porque la estimulación económica al interno de la política pública hace que también se estimule la economía en el sector privado. Sí. Genera más confianza, genera más... Reduce los costos de producción, genera más confianza para los inversores, etcétera. Claro. O sea, este gobierno ha resentido la economía, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo considero que el tipo de política que tenemos que llegar es de consenso. Un consenso nacional, pero en torno a la reactivación del Estado. Tenemos un Estado casi en KO, casi muerto, que tenemos que revivir. Así es, como si el Chito Vera lo hubiera cogido y ya... Lo destruyó, sí. Lo destruyó. Luis, y ha sido difícil esta campaña en... Bueno, que recién comienza, pero pensábamos que solo íbamos a tener diez días de campaña nomás y ahora es prácticamente todo un mes y estamos viendo inseguridad, estamos viendo como a un asamble, candidato a asambleista también lo mataron hace pocos días y es muy difícil y además recordemos las seccionales en donde también hubo no solo atentados sino muertos, candidatos que ganaron incluso, que fallecieron precisamente víctimas de todo esto y cómo lo has visto tú porque hay que hacer recorridos, también el apoyo para el tema de los asambleistas no es igual por parte del CNE ni nada, entonces es un poco complicado, como que son campañas que se hacen con la familia y vamos a ver y todo esto, ¿cómo lo has visto y qué has hablado con tu mamá, con tu papá de este tema? Mira, yo particularmente estoy muy conmovido por los hechos que suceden y por este clima de delincuencia que es verdaderamente rechazable, especialmente ahora dentro de un juego democrático, en elecciones a candidatos electos, estos son síntomas de que las situaciones de seguridad ya están insostenibles porque no solamente matan al ciudadano común sino también a candidatos, es decir, ya no hay diferencia, no hay respeto por absolutamente nada. Esto me conmueve a mí y me preocupa, sin embargo, sí te puedo decir que estoy sincero, no me preocupa mi situación personal, no sé, quizás soy un poco desprendido, soy un poco despistado, no lo sé, yo voy a las campañas, a la acción política con mucha energía, con mucha fuerza y no ando pensando en mi inseguridad, la verdad es esa. De hecho, un recorrido que tuvimos en la parroquia Letamendi conversando con unas familias, yo me iba quedando como que atrás de la caravana y de la gente porque tenía un diálogo, digamos, que se me cruzó el tiempo y me tenían que venir a rescatar, llegó una brigada, oiga, doctor, venga, venga, porque se está quedando solo, aquí es un poco peligroso y yo, ah, ya, disculpe, bueno, o sea, soy un poco, digamos, personalmente no pienso. ¿Y cómo viste la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz? Se pensaba que Andrés Arauz iba a ser el presidente, Luisa la avise o cualquier otra mujer, pero fue un cambio y es la única mujer, digamos, que está entre los binomios. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo recibiste? Mira, cuando terminó la participación y la candidatura de Andrés en 2021, no sé si recuerdas que él envió una carta a la comunidad, a la ciudadanía, agradeciendo por la votación y él había recomendado que fuera una mujer, que ya era hora de las mujeres, sí, él había puesto, sí, que ya era hora de una lideresa mujer, eso lo decía Andrés en el 2021. Entonces, cuando llegó la noticia de Luisa y Andrés de vicepresidente, primero recibí con agrado la consistencia de Andrés y ese desprendimiento, porque no lo eligió ahora porque quiere ser candidato, sino que ya lo decía desde el 2021. Y lo criticaron un montón ahora, mira, lo que le hicieron, él que debía ser el candidato y es verdad, ¿no? Creería yo que, mira, Andrés lo ha explicado, lo que ha hecho es una labor de militancia y la labor de militancia se da en base a una necesidad puntual que uno tenga, no de apreciaciones personales ni de vanidades, de que porque ya fue candidato a la presidencia no puede ser otra cosa que no sea candidato a la presidencia, no se trata de eso, se trata de ser útil, se trata de buscar como militante en dónde puedo ofertar mis mejores trabajos para el Ecuador y yo creo que Andrés tomó una buena decisión y lo ha hecho bien y hacen un buen binomio, diría, se compatibilizan muy bien, Andrés tiene su formación económica, técnica, Luisa tiene su expertise dentro del sector público al dirigir los ministerios, incluso Andrés nos recalcaba ahora en Durán que estuvimos con él que había sido jefa directo, ¿no? Luisa fue jefa de Andrés, cuando Andrés fue ministro creería yo de cultura, me parece, entonces ya había trabajado con ella y entonces cuando le dijeron, cuando el presidente Correa le dijo a Andrés que Luisa va a ser la candidata, él dijo, perfecto, si yo he trabajado con ella, yo quiero estar, entonces se compatibilizan muy bien. Y Luisa, claro, con la experiencia también que tiene y creo que hay algo bueno, digamos, en el mundo del marketing en este sentido y es que es verdad, es la única mujer que está de candidata también a la presidencia y sobre todo porque venimos de un CNE diciendo y no haciendo caso al código de la democracia y diciendo al principio no, o sea, pueden ser dos hombres y no pasa nada y no había paridad de género y claro, las feministas salieron y dijeron, no, aguanta, que así no es y el CNE tuvo que recular, echar para atrás y decir, no, vamos a poner la paridad, ¿no? Pero teniendo en cuenta que muchos partidos simplemente eligen a otra mujer porque ya, porque tienen que hacerlo, ¿no? No hay esa consistencia, no hay esa idea de realmente involucrar a las mujeres en la política. Pero fíjate, Alondra, que Luisa está allí no por la cuota, está allí por Luisa González, por ella, por su calidad, por su puesto de mujeres. A pesar de lo que dicen algunos hitos por ahí. Por supuesto, siempre va a haber alguno que otro retractor, pero está por su calidad humana, por su calidad intelectual, por su calidad moral y también por su calidad de mujer, por supuesto, porque es indiscindible de lo que uno es como persona, hombre, mujer, etcétera, como uno se autodefina, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo considero, yo saludo mucho las políticas de afirmación, las políticas de acción afirmativa, las cuotas y paridad, pero estas políticas son políticas que deben ser transitorias, porque lo que quieren es estimular, pero no pueden quedar, digamos, para que sea una muletilla, para que siempre la mujer tenga que tener esa muletilla. La mujer tiene que, hacerse valer por su condición de mujer y por sus capacidades, no por las cuotas. Entonces, son políticas de, digamos, de estimulación, pero que no pueden mantenerse en el tiempo. Una vez que la sociedad ya asimile el feminismo, que asimile la paridad, que asimile la igualdad, luego habrán que retirarse para que cada quien participe con sus capacidades. Y como te decía, Luisa ha llegado a ser candidata a la presidencia de la República por sus cualidades intelectuales, morales, también, por supuesto, por ser mujer, pero no por cuotas. Por no por cuotas. Está bien. Luis Franco Mendoza con nosotros aquí en Primera Cita. Y antes de terminar, y siempre al principio o al final, pero esta pregunta no puede faltar. Tú eres tímido, me acabas de decir, que en las fiestas o algo así, tampoco es que tocas la guitarra por ahí, que escuches rock. ¿Cómo es Luis en una Primera Cita? Bueno, muy conversón, ahí sí. No. Sí, porque, digamos, me pongo tan tímido y... nosotros no estamos bien, pues, aquí. Bueno. ¿Te pones tan tímido que tienes que hablar? Tengo que hablar, sí, un poco nervioso, entonces eso me hace hablar como loco, incluso preguntar cualquier cosa, no me puedo quedar callado, pero es justamente como un efecto de esa... falta, digamos, de control o de estar muy tímido. ¿Has tenido alguna Primera Cita muy mala? Sí, alguna. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No ha habido, digamos, no ha habido tiempo para una segunda cita, desde el inicio o las cosas no han sido tan gustosas, pero bueno, es parte de conocer gente. ¿Y no estás casado? No, soltero. Soltero. ¿Y novia? No. Todavía no, entonces ya... ¿Todo para la política? Ahora sí, estoy 100% en la vida política, de hecho, no tengo mucho tiempo, ni siquiera para ver a mis amigos personales. Ni siquiera para tocar la guitarra. Poco, muy poco. ¿Y qué es lo que ves en un amigo? ¿Qué es lo que tiene que tener un amigo tuyo para que realmente sea amigo? Yo creo que tiene que tener fidelidad. ¿Sí? Tiene que ser fiel amigo tuyo, que estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Y fiel es lo mismo que leal? Mira, más allá de que si el significado sea igual o diferente, uno puede utilizar las palabras intercambiables como una intercambiabilidad notoria. Yo considero, o por lo menos yo entiendo la fidelidad, la lealtad, como la capacidad de seguirte en cualquier circunstancia. Ambas palabras. O sea, en cualquier circunstancia me refiero a que estén en las buenas cuando tú estás feliz, cuando estás en el tope de tu carrera, cuando estás en el tope de tu brillantez como ser humano y también cuando no lo es así y tu amigo siempre va a estar ahí contigo. Entonces, la fidelidad y el ser, tener esa capacidad de empatía siempre en los momentos más difíciles es lo que constituye la mitad. ¿Has perdido amigos por no ser fieles? No, diría que he perdido amigos por el tiempo. Yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar y la amistad tiene eso, que a veces se puede dejar a un lado pero luego se reactiva porque el tiempo va pasando, las circunstancias sociales van cambiando. Entonces, la amistad no prescinde, no tiene que prescindir necesariamente del tiempo. A partir de allí, sí, hay amigos que hace 10 años no los veo, pero si los veo, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Nos tomamos? Muy poco, lo veo muy poco. Es que fíjate, yo he estudiado casi 4 años que me he sentado de Ecuador. Hay gente que no la veo hace mucho tiempo pero que la recuerdo muy bien y se la veo ¿cómo estás? Y nos tomamos un café. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Te ha gustado esta primera cita? Por supuesto, es así. Con mucho éxito, que tengas mucho éxito, mucha suerte también en esta campaña, mucho cuidado también, así yo como madre diciéndole a todos, por favor, tenga mucho cuidado y que si llegas, Luis, o sea, que realmente puedas hacer un buen trabajo, que te dejen hacer un buen trabajo pero que tú también tengas las ganas de hacerlo porque también como ciudadanos fiscalizamos nosotros. Sabes que si a los ecuatorianos algo no les gusta están ahí, lo están comentando y creo que eso es lo bueno que no hemos perdido de alguna forma. Entonces, Luis Franco Mendoza, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 por la Revolución Ciudadana, lo tienen, saque usted sus conclusiones después de ver estas primeras citas, también después de escucharlo, después de, en cualquier otra entrevista, hacerle preguntas para conocer qué es lo que tú vas a proponer por el país. Entonces, aquí que tu papi está al lado, me imagino que se siente orgulloso. ¿Se siente orgulloso? Ya, ahí está, ya tienes la venia también. Qué bueno. Y nada, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te agradezco, Alondra, por esta oportunidad de compartir. Me he sentido muy a gusto porque han sido preguntas personales que me gusta compartir y también de tinte político y de ciertas propuestas. Así que ha sido muy completa esta entrevista. Claro, y eso que algunas cositas también me faltaron, pero está bien. La segunda cita, porque como para soltar también esa tipidad. Te fue muy bien, te fue muy bien. Así que gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse en primera cita en Ingobernables y Alejo. Ya lo sé, ya sé que tengo que decirle a todos que se suscriban a Ingobernables y que sean parte de nuestras membresías, la de primera cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes. Comente, suscríbase, ponga like también y comparta estas primeras citas. Recuerden que usted tiene que elegir este 20 de agosto. Usted tiene que ir a votar. Lo importante de la democracia es que usted tiene que participar también. Entonces, tiene que ir a votar responsablemente y cuando digo responsablemente es que usted tiene que conocer a sus candidatos. Vote por quien usted quiera, pero conozca a su candidato para que después cuando lleguen digan, a ver, él me prometió esto y lo vamos a fiscalizar y vamos a estar atrás de él. Por eso es primera cita electoral, para conocerlos, para también enamorarnos un poco de los políticos porque también estamos un poco cansados solo de política y queremos también conocerlos a título personal. Así que ya lo saben, nos vemos en otra primera cita electoral. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Salió muy bien. Ahí sí tienes que alejar la cámara porque es altísimo, Luis. Ah, nos vamos a tomar una foto. Ah, ya. Siempre damos el abrazo final. Compañera, compañera. Compañera, claro. O es muy alto que se lo imagina. Pero aquí atrás, aquí atrás. Seguro algo, lo puedo. Ya, aquí atrás. Sí, para que salga la primera cita. Ahí. Ahí. Primero ahí y ahí nos abrazamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!